Aunque pueda parecer sorprendente, y más allá de los telepredicadores que postulan que los videojuegos son obras de Satanás, lo cierto es que existen videojuegos religiosos. La leyenda cuenta que ES Software, enfadada con Nintendo por la censura que sufrió su juego Wolfstein 3D, filtró su código a WisdomTree para lanzar este videojuego. Es un título no oficial para Super Nintendo, en el que su protagonista, Noé, lanza somníferos con un tirachinas a los animales para introducirlos en el arca bíblica. Journey of Jesus sigue la misma mecánica que el famoso Farmville de Zinga para Facebook, pero centrado en la vida de Jesús de Nazaret. El jugador asume el papel de Juan el Bautista en su búsqueda de la verdad. Para conseguir encontrarle, hace falta una gran inversión en tiempo y dinero. Bajo la premisa de que todos los no cristianos deben morir, este juego de PC fomenta la masacre en honor a Dios. Los malos se parecen mucho a los cascos azules de la ONU. Los hombres son más valiosos que las mujeres, ya que ellos pueden construir, y hay una sola oportunidad de conversión al cristianismo. Si se rechaza, llega la ejecución. El Capitán Biblia es un superhéroe tipo Batman o Superman, que defiende los valores católicos, el cual protagoniza una aventura gráfica para MS-2. El objetivo es salvar una ciudad del futuro del ataque de la oscuridad, que no es el ateísmo, sino un rayo láser exterminador. Con un presupuesto de 830.000 dólares, este FPS First Person Shooter, ambientado en la Roma clásica, es la gran superproducción de software cristiano. El protagonista debe matar todos los demonios que pueda, pero si se equivoca y mata a un soldado romano, tendrá que rezar inmediatamente por la salvación de su alma. Este juego no es en realidad uno que haga uso de los valores cristianos, sino que utiliza su mitología e iconografía para desarrollar un arcade lleno de combates con espadas y rayos mágicos. Se debe encarnar uno de los cuatro jinetes del apocalipsis en un escenario post-apocalíptico en el que las fuerzas del cielo y el infierno luchan encarnizadamente. Guitar Praise es un clon del famoso Guitar Hero, pero con una selección de los éxitos del rock cristiano. Está disponible para iPhone y para iPad. Este juego fue premiado por varias asociaciones cristianas en Estados Unidos. Es un juego en tres dimensiones con puzles que responden a motivos cristianos. Este juego es un juego trivial de preguntas y respuestas extraídas del Antiguo y Nuevo Testamento. Con cada acierto se gana un fragmento de un pasaje bíblico y cada error quema uno. Si después de todas las preguntas no eres capaz de leer el pasaje, irás al infierno. En este juego, Black and White, el jugador se pone en el lugar de un dios pagano regente de un mundo antiguo que ejerce el poder a través de una criatura semicelestial. Están presentes los conceptos de Dios y el diablo, así como el de la oración y el culto. Si te gustó este vídeo, compártelo o suscríbete. También puedes seguirnos en Twitter o Facebook. Y aquí tienes dos sugerencias de vídeos que te pueden interesar. Gracias.